A ver queremos ver las palmitas de todos, apala bien arriba che, este es el logo en vivo, por primera vez para todos ustedes, esto es la nueva A ver esas palmitas que se gusten Así arrancamos en esta noche, en las madridas bien arriba, porque vamos a vivir un show impartible A ver como canta esa peli en la noche y dice Otro fin de semana, en la puerta de un baile, escuchando a la nueva esperando que alguien me pague la entrada No tengo trabajo, y la mujer que quiero, se ha marchado con otro porque en los bolsillos no tengo dinero Por eso voy a bailar, toda la noche, tomar un par de tragos de cerveza, al ver conquistar a alguna chica que me haga olvidar esta pena que tengo en mi Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, palmas arriba y dices Así continuamos en esta noche, en las madridas bien arriba, porque esto dice Yo te di mi amor Y hay nuevos amigos, el banco, para todos los amigos de esa pala Cantamos todos como dicen Yo te di mi amor Yo te di mi amor Más puro y sincero Pero la persona compró con dinero lo que yo más quiero Te di mi cariño Un montón de sueños Pero una fortuna Y un montón de lujos Que alejaron de mi Maldito dinero Maldito dinero Que llévate todo Mi vida Mi sueño Llorando de pena Porque ella no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero Maldito dinero Que se va a hacer todo Mi vida Mi sueño Llorando de pena Porque ella no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero Yo te di mi amor Yo te di mi amor Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Que se va a hacer todo Mi vida Mi sueño Llorando de pena Porque ella no es mía Porque ella no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Que se va a hacer todo Mi vida Mi sueño Llorando de pena Porque ella no es mía Llorando de pena Muriendo de amor Maldito dinero Maldito dinero Y seguimos 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 Y delante Las manitas Bien arriba 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 Como dice Yo quiero ser tu anja A ver como cantas Amara en la noche ya Subí a la avenida Esa tarde de calor Mis zapatos se mojaron Por seguir tus pasos Creen que te alcanzaba Pero no se que paso Profito entre la gente Si se acerque yo a ti Lo veo todas las tardes Que paso junto a ti Y tu no sabes nada Que yo te amo Como dice Desde el primer día En que te vi Mi amor Yo quiero ser tu anja Tu amor Tu amante El sol que manea tu cuerpo En las noches de invierno Yo quiero ser tu ángel Tu amor Tu amante La tibia que moja tu cuerpo Y me quema por dentro Yo quiero ser tu ángel Amor A ver las manitas Bien arriba Quiero ver Avante esa pala En la noche Nos ayunas a cantar un poquitito Subí a la avenida Esa tarde de calor Mis zapatos se mojaron Por seguir tus pasos Creí que ya alcanzaba Pero no se que paso Que así te entre en la gente Sin saber que fue aquí Te veo todas las tardes Que paso junto a mi Y tu no sabes nada Que yo te amo Es el primer día Que te vi Mi amor Yo quiero ser tu ángel Tu amor Tu amante El sol que baña tu cuerpo En las noches de invierno Yo quiero ser tu ángel Tu amor Tu amante La lluvia que moja tu cuerpo Y me quema por dentro Y en esta noche queremos ver Las manitas bien arriba De todo este maravilloso público Así nos estamos presentando En vivo Yo quiero ser tu ángel Tu amor Tu amante El sol que moja tu cuerpo En las noches de invierno Yo quiero ser tu ángel Tu amor Tu amante La lluvia que moja tu cuerpo Y me quema por dentro Y el grito de las chicas Son el perro de esa parache Ha salido la luna Pavi Para todos ustedes Y lo presenta a ustedes Presente a los maestros Ahí está Para todos los seguidores Ha salido la luna Te lo canta la nueva En vivo Y el grito, grito, grito Para la grabación En vivo A ver como salta la chica A ver como cantan los bomboncitos de la noche A ver como cantan los bomboncitos de la noche Y el grito de la noche Hasta que amanezca Hasta que amanezca ¿Cómo dice? Y cuando yo esté Abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo De suaves carillas Hasta que amanezca Que sabor A la nueva A la nueva Chamego Ándale 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 Así me gusta Las palmitas Las palmitas Las palmitas Y las chicas Ha salido la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso Voy a verte Si hasta me parece un sueño ¿Cómo? Prometiste Que esta noche A mi amor te entregará Oh Dios mío Cuánta dicha Siente hoy mi corazón ¿Qué es lo dice? Y cuando yo esté Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo De suaves caricias Hasta que amanezca Y te amanezca Y te amaré Te amaré Y te amaré Hasta que amanezca Mi vida Esa Y el grito De todos los bomboncitos De la noche Y cuando yo esté Y cuando yo esté Y te amanezca Y te amanezca Y te amaré Que se escuche Esto va con mucho cariño Por primera vez Con este maravilloso público Presentando nuestro primer Trabajo discográfico Fuerza, alegría, sentimientos Se titula Así que hoy lo vamos a demostrar Aquí Trabajo discográfico 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 Gracias.